Este es el escudo de un nuevo equipo de fútbol que tendrá la zona sur del país. Proyecto Femenino Zona Sur, equipo de la segunda división para el torneo 2021-2022. Un representativo que va a participar en la segunda división femenina. Conociendo y sabiendo el gran talento que tenemos, damos marcha a este proyecto, sabiendo que los tiempos son un poco difíciles y complicados, pero bueno, también entendiendo que debemos de seguir buscando la normalidad en nuestras vías, en nuestros objetivos, en nuestras metas. El talento que existe en la región motivó a que naciera este proyecto. Nace como el objetivo de darle a todos estos talentos, mujeres, jóvenes, niñas, que tenemos en nuestros cantones y cercanías la oportunidad de ser parte de un proyecto que les brinde las herramientas necesarias para el desarrollo del fútbol. Los impulsores piden apoyo de la zona. Invitar a todos aquellos o aquellas comercios, comités, organizaciones, público general que quiera ser parte de este proyecto y que nos pueda aportar ser parte de esto. Al final creo que entre todos será más posible y factible cumplir las metas, cumplir los objetivos y bueno, nuestras intenciones son muy claras. El fútbol femenino sigue creciendo en el sur.